¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es el conjunto de fenómenos emocionales y de conducta que caracterizan el sexo de cada persona en todas las etapas de su vida. Cuando hablamos de sexualidad, la gente cree que los temas que tenemos que hablar solo tienen que ver con genitales, con reproducción. Y hay personas que llegan a pensar que cuando se habla de sexualidad solamente te van a hablar del acto sexual. De hecho así pensaba yo, esa era mi idea. El maestro de la escuela va a hablar de sexualidad. ¿Y con qué lo relacionaba? ¿Con qué va a hablar de cómo el hombre y la mujer tienen sexo? De cómo son los genitales de la mujer, de cómo son los genitales masculinos. Siempre la gente piensa así, que se va a hablar de cuestiones que tienen que ver con las relaciones sexuales. Eso es una parte. La sexualidad abarca tus emociones y tu conducta por el hecho de que eres mujer o por el hecho de que eres hombre. La sexualidad abarca tus pensamientos. Es decir, el puro hecho de que seas mujer te hace una persona pensante muy diferente a como piensan los hombres. Solo porque eres mujer y de acuerdo a tu sexo, tú piensas de una manera. Y un hombre piensa de otra. Todo eso también estudia la sexualidad. Tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de conducirte en la vida de acuerdo a tu sexo. Todo eso estudia la sexualidad. Por ejemplo, cuando hablamos de temas de sexualidad, debemos hablar, por ejemplo, de que las mujeres son más emocionales que los hombres. Eso es sexualidad. Si yo como pastor te enseño de que los hombres somos más racionales y razonamos más y somos más lógicos. Nuestros pensamientos están encaminados a resolver problemas, dificultades y que las mujeres también pueden hacerlo, pero no se les da como se les da a un hombre. Eso es sexualidad. Por ejemplo, en los ámbitos científicos son más los hombres los que se dedican a las matemáticas que las mujeres. Porque eso tiene que ver con el sexo, para que usted lo sepa. Y son menos las mujeres que se dedican a las áreas científicas que los hombres. No quiero decir que no haya, lo que quiero decir es que Dios hizo un cerebro para una mujer e hizo un cerebro para un hombre. Tenemos los mismos componentes, pero lo maravilloso de Dios es que funcionan diferentes. Eso es sexualidad. Entonces, estoy tratando el tema de la sexualidad porque quiero que usted sepa todo lo que tiene que ver con su sexo. Tanto su manera de pensar, su manera de actuar o de conducirse y desde luego todo lo que tiene que ver con su sexo biológicamente hablando. Sus genitales, las relaciones sexuales, todo eso también es sexualidad. Entonces, hoy voy a hacer un pequeño recordatorio que esto me lo pidió una amada hermana y yo le dije, necesito ponerme a estudiar un poco más, pero seguramente vamos a compartir esto y especialmente para todas las mamás y los papás que están criando hijos menores de 17 años. Lo que voy a hablar a continuación involucra a los padres y a las madres que están educando, criando, disciplinando, instruyendo a hijos menores de 17 años. Es decir, previos a la adolescencia. Es más, voy a hablar también de la sexualidad en y durante la adolescencia. Pero, es claro que yo no soy biólogo, tampoco soy psicólogo, tampoco soy antropólogo. Y por esa causa, desde el punto de vista científico, yo no puedo enseñarle todo lo que dicen los médicos. Los médicos psiquiatras, los psicólogos y los médicos alópatas. Yo no puedo mostrarle, porque en primer lugar, esto no es una clínica, usted no es médico o doctor. Bueno, si lo es, bendito sea Dios, pero aquí no estoy para compartir una enseñanza a médicos o a psicólogos o a psiquiatras, sino a hijos de Dios. Por lo tanto, voy a hacerlo muy simple, muy sencillo, pero quiero darle lo básico, lo esencial, de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Por qué? Porque nuestro libro, modelo para aprender todas las cosas de la vida es la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar que se habla de todos los temas habidos y por haber de la vida. Por esa razón, creo que la verdadera ciencia no va en contra de la Biblia. Y la Biblia no contradice la verdadera ciencia. Escuchen lo que acabo de decir. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que podían comer de todos los árboles del huerto, menos de uno. ¿Cuál era ese árbol? ¿Cuál era ese árbol que no podían comer? ¿Alguien puede empezar a pensar cuál era ese árbol? La Biblia dice que era el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Quiere decir, cambia la palabra conocimiento por la palabra ciencia, es lo mismo. Quiere decir que Dios le prohibió a Adán y a Eva comer del árbol, que tenía frutos, por eso los quería comer. Porque ese árbol de la ciencia del bien y del mal, tenía frutos. El árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Quiere decir que cuando el hombre tomó el fruto, más bien la mujer primero. Cuando la mujer tomó el fruto y comió y después le dio a su esposo y los dos comieron del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Ellos comieron un fruto. Ese fruto tenía como fin enseñarles a decidir en lo que era bueno y lo que era malo. Fíjense, fíjense lo que le estoy diciendo. Dios le prohibió al hombre y a la mujer que ellos comieran del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Porque no era necesario que ellos decidieran que era lo bueno y que era lo malo. No lo necesitaban. Dios les enseñaba todo. Y no había necesidad de que conocieran lo malo. Hasta esos días antes de comer, sólo conocían lo bueno. La ciencia del bien era lo único que Dios les enseñaba. El conocimiento del bien era lo único que ellos conocían. Pero cuando comieron de ese árbol prohibido, empezaron también a conocer el mal. No era necesario. Mientras estuvieran con Dios, no había nada malo. Todo era bueno. Ellos no tenían que preocuparse por algo malo. Porque no había maldad. Todo era bueno. Por eso es que cuando un niñito Comienza a conocer cosas malas. En ese momento ya no es inocente. Ya no es inocente. Adán y Eva dejaron de ser inocentes Cuando comieron del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Porque ellos comenzaron a conocer que era malo y que era bueno. Repito, hasta ese día sólo sabían lo que era bueno. Por eso es que cuando se miraron desnudos, se espantaron. Estamos desnudos. Quiere decir que estar desnudos era algo malo. Noten lo que estoy diciendo. En la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, la desnudez es una vergüenza. Era algo malo. Si ellos no hubieran comido del fruto, de la ciencia, del bien y del mal. Ellos no hubieran descubierto que estaban desnudos. Pero cuando comieron del árbol, dejaron de ser inocentes. ¿Sabes cómo sabes que tus hijos perdieron la inocencia? Cuando ellos comienzan a tener temor y vergüenza de estar desnudos. Usted sabe que un bebé, usted le quita su pañalito y lo deja caminar en medio de la familia y no se avergüenza. Un niñito de dos años que ya puede caminar, usted lo deja caminar desnudito y se ríe con todos. Y todo el mundo hace olas y empieza a aplaudir al bebito que ya camina. Pero el bebito, quitado de la pena, no sabe que está desnudo. Es inocente todavía. Pero cuando tu hijo tenga cuatro, cinco, seis años, comience. Muchas veces las mamás mandan a bañar a los hijos. A veces las mamás ya no quieren meterse a bañar a los hijos. Yo recuerdo que mi mamá todavía me bañaba cuando tenía cinco años, seis años. Ya después, poco a poco, mi mamá me dijo, métete al baño, bañate bien, por favor, échate jabón. Y yo recuerdo, pero había momentos donde yo me tardaba y ella entraba y me bañaba rápido. ¿Qué sucedía? Pues yo todavía no tenía vergüenza. Era un niño de cinco años, seis años, quizá pronto a entrar a la escuela. Cuando tu hijo ya entiende que está desnudo, ya perdió la inocencia. Y si tu hijo empieza a mostrar signos de desobediencia y empieza a ser rebelde o desobediente, tu hijo necesita salvación. ¿Me está escuchando? Cuando perdemos la inocencia ya necesitamos salvación, porque ya conocemos el mal y estamos preparados para hacerlo, incluso para practicarlo. Y tú vas a necesitar la salvación de tu hijo. Esto, aunque no forma parte de lo que voy a hablar, esto es una introducción. Porque este mes, el clásico mes de abril, las mamás se inquietan, se afanan, porque dicen voy a comprarle unos juguetes, voy a comprarle unos dulces a mis hijos, mis pequeños que todavía son niños y se ilusionan con el 30 de abril. Pero ya tu hijo te desobedece y lo entiende que te desobedece. Ya tu hijo tiene cierto tipo de comportamiento, ya es incluso rebelde, anda haciendo cosas que conscientemente él sabe que están mal. Amada mujer, amado, amado varón, papá, es tiempo de orar por la salvación de tus hijos. Porque si ellos murieran, ellos podrían perderse. En el momento en que dejamos de ser inocentes, ya urge la salvación en nuestra alma. Sin embargo, cuando vemos a los hijos, aún todavía tienen 10 años y los vemos como niños, como bebitos. Mi bebé, mi niño, mi pequeño, sí, pero tu hijo ya perdió la inocencia. Y hoy se está perdiendo más temprano que hace años atrás. Entonces, Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y desde ese momento comenzaron a analizar lo que era bueno y lo que era malo. Tuvieron la desgracia de comenzar a tomar decisiones y empezaron a pensar que era bueno y que era malo. Y todavía la gente, la gente sin Dios toma sus decisiones porque eso fue el legado de Adán y Eva. El legado de Adán y Eva, no solamente el pecado que ellos cometieron, no solamente los expulsó del jardín, sino que a partir de ese momento fuera del jardín del Edén, comenzaron a hacer una lista de cosas que ellos consideraban buenas y también una lista de cosas que ellos consideraban malas. Y por eso es que vemos hoy a mucha gente sin Dios que según ellos creen que lo que hacen es bueno y a lo mejor es malo, porque desde que el hombre comió el fruto empezó a pensar que ya tenía la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo. Y eso es imposible, solo Dios nos da esa capacidad. Para eso sirve el don de discernimiento espiritual. Porque usted puede ver por fuera algo y pensar que es bueno, pero a los ojos de Dios no lo es. No todas las cosas buenas de esta tierra son buenas para usted. Si usted no lee la Biblia y usted no ve que eso que es bueno, está acorde con la Biblia. Lo que usted piensa que es bueno es malo. ¿Qué importante es esto? Entender que no todas las cosas que hacemos y parecen buenas son de Dios. Algunas cosas que usted puede estar haciendo que parecen buenas, seguramente si lo vemos a la luz de la Biblia no son de Dios. Hay muchas cosas que el hombre hace, sobre todo cuando andamos sin Dios. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted sin Dios se fue de rodillas o de peregrino al santuario de la Basílica de Guadalupe? ¿Ya vio? Se ve bien, ¿no? Parece religioso y bueno irse de rodillas o en carrera de bicicletas a la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre. Pero parece bueno a los ojos del mundo. Incluso, ¿cuántas personas del mundo lo ven a usted y le dicen pobrecito, caminó como 20 kilómetros, hay que darle de comer? ¿Qué buena acción? ¿Qué buena cosa está haciendo? ¿No? O sea, el ser humano cuando camina sin Dios tiene muchas cosas que cree que hace y son buenas. Y las cree firmemente que son buenas, pero a los ojos de Dios son malas. ¿Y a qué se debe eso? A que comió del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y es por eso que el hombre, a su propio juicio, hace cosas que cree que son buenas y hace cosas que cree que son malas a su propio juicio. Entonces, la ciencia del bien siempre está acorde con la Biblia, pero la ciencia del mal que los hombres han inventado a raíz de haber comido del fruto, la ciencia del mal siempre va a estar en contradicción con la Biblia. Hay ciencias que usted va y las estudia en la universidad y si la ciencia no contradice y si lo que usted aprende en esa universidad acerca de cierta ciencia humana, si no contradice lo que dice la Biblia, es una ciencia de Dios y es del bien. Usted estudia biología y hay muchas cosas que la biología estudia que son correctas y no van en contra de lo que Dios dice. Por ejemplo, todos los seres humanos tenemos una semilla, las plantas tienen una semilla, los animales tienen una semilla y ¿para qué sirve esa semilla? Para reproducirse. Hay dos géneros, masculino y femenino, varón y hembra o macho y hembra. Todos los seres humanos tenemos esos dos sexos, hombre y mujer, no hay más. La Biblia no habla de un tercer sexo, ni de un cuarto sexo, ni de un quinto sexo. La Biblia no habla más que de dos sexos, al igual que la Biblia habla de que las plantas tienen semillas y que unas trabajan como si fueran hombres o del sexo masculino y otras trabajan como si fueran mujeres y también participa la naturaleza para la reproducción de las plantas. Entonces, igual los animales. Entonces, estoy hablando de este tema porque la sexualidad es un asunto que trata la psicología. Pero la mayor parte de los conceptos de psicología no son de Dios. ¿Me estás escuchando? La mayoría de los psicólogos que estudian en una universidad pública o privada, sus conocimientos que adquieren no son de Dios. Pocos conocimientos, incluso algunos psicólogos cuando leen la Biblia se espantan, dicen, oh, yo no sabía que este libro hablaba de eso. Y claro, gracias, se espantan porque se dan cuenta de que un libro religioso, de acuerdo a sus pensamientos, dice la verdad. Pero hay cierto tipo de enseñanzas en la psicología, en la psiquiatría, en la biología, en la antropología. Hay cierto tipo de enseñanzas dentro de esas ciencias que no son de Dios porque van contra lo que dice la Biblia. Por lo tanto, no hay nada mejor que hablar de sexualidad basado en la Biblia, en la Biblia, solamente en la Biblia. Y le voy a dar algunos consejos que psicólogos cristianos, es decir, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, recomiendan. Todos estos consejos nos ayudan a ser mejores cristianos y están basados en la Biblia, nuestro modelo, nuestro libro a considerar por toda la vida. ¿Cuáles son esos consejos que comienzan justamente en el hogar? ¿Por qué es importante enseñar sexualidad a nuestros hijos? Especialmente hasta que lleguen a los 17, 18 años. Ya después de los 17 años ya no podrás decirle mucho a tus hijos acerca de la sexualidad. Porque ellos se van a burlar, te van a dejar con la palabra en la boca o simplemente no te querrán oír. ¿Por qué razón? Porque estarán formados y muchos de ellos habrán sido formados externamente, no por tus enseñanzas, sino por el mundo. Por esa razón, todos los que tenemos niños, bebitos, bebitas, los que tenemos la gracia todavía. Y si tú eres un abuelito o una abuelita, pesca estos consejos, pescalos y aplícalos con tus nietos si te dan permiso. Aplícalos con tus sobrinos si te dan permiso, porque ello va a ayudarlos. Entonces, cinco razones para enseñar educación sexual en el hogar. Que ya le dije, que no solamente tiene que ver con genitales y con el acto sexual. Tiene que ver con todo, incluyendo la conducta, el pensamiento y todas las cosas que se relacionan con tu sexo. Número uno, la educación sexual ayuda al niño a aceptar su cuerpo y cada año de desarrollo físico. Si tú enseñas a tus hijos menores, especialmente si son menores de seis años, mucho mejor, porque ganarás mucho tiempo y tendrás muchas bendiciones cuando ellos crezcan más. ¿Por qué es importante hablar de cuestiones de sexualidad a nuestros hijos? Porque les vas a mostrar, porque les vas a enseñar cosas que ellos más tarde no van a sentirse avergonzados. Ni van a ver la sexualidad como algo que tiene que ver con algo vergonzoso, con algo de tabú. Ya no, ningún padre cristiano debe de hacer eso. Estamos para enseñarle a los hijos educación sexual, porque eso va a ayudar a entender a cada uno de nuestros hijos que fueron hechos, que fueron hechos hombre o mujer. Y si les enseñamos esto desde los tres, cuatro años, desde los dos o tres años, seguramente ellos no van a crecer confundidos acerca de su sexo. Hoy sabemos que muchos niños se sienten insatisfechos de su sexo y eso se debe a que el maestro que les enseñó acerca de sexualidad no fueron sus padres, sino fueron los maestros de la escuela, la televisión, el internet. ¿Y cómo no se van a sentir confundidos si les están enseñando que ellos quizá no son mujeres? Aunque tengan una vagina, aunque tengan una vulva, que son parte de los genitales, eso no quiere decir que seas mujer, dicen los psicólogos modernos y los que enseñan sexualidad en las escuelas. Dicen, no, eso no implica que tú seas mujer. Y niño, 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 tú te sientes confundido por tu sexo, ¿verdad? Tienes genitales masculinos, eso no quiere decir nada. La realidad es que a lo mejor eres mujer. Los conceptos así se están enseñando. Por eso no hay nada mejor que enseñarle a nuestros hijos que solo hay dos sexos. Y si tu hijo es varoncito, hijo, tú eres varón. Y los varones tienen un pene, unos testículos. Hijo, los varoncitos deben de sentirse plenos y felices. Así como tú, amada hija, desde luego no les vaya a enseñar al mismo tiempo. A veces es importante hacerlo, pero no lo haga. Sexualidad se puede enseñar cuando se están bañando, cuando estás bañando a tus hijos. Por favor, no vaya a bañar a su hijo y a su hijo en la misma regadera. Eso es una inmundicia, ¿ok? Jamás lo haga. Especialmente después, después de los tres años y medio, de los cuatro años, no lo haga. Eso no está bien. Y si por desgracia ya lo hizo, espero que le haya explicado claramente a su hijo varón. Mira, hijo, tú tienes estos genitales porque eres varón. Y tu hija tienes estos genitales porque eres mujer. Pero tú no le puedes tocar sus genitales a tu hermano. Y tu hijo no le puedes tocar sus genitales a tu hermana. Si acaso lo ha hecho, eso sería correcto. Pero lo correcto es enseñarles por aparte, individualmente. Y muchas veces también traer una figura. Que no sea de su hermano, que no sea de su primo, de su amigo. No, no, no. Mira, hija, mi hija de cuatro años o de tres años. Mira, hija, esta es la imagen de un varón. Tú no tienes pene, tú no tienes testículos, hija. Tú tienes vaginita, tú tienes vulva. Y por cierto, dígale los nombres que son. No se le ocurre decirle a su hijo o a su hija barbaridades y medias solo para disfrazar la palabra. Y usted sabe a qué me refiero. En México hay mucha vulgaridad. Usted sabe que los mexicanos son buenos en los albures, ¿no? La palabra albur, usted sabe a qué me refiero. Y cuántas veces el mexicano usa una palabra para describir una parte de los genitales masculinos o femeninos. Y está mal. Así no se hace. Se les dice por su nombre. La educación sexual en el hogar ayuda a los niños a comprender también que dar a luz es algo santo. El niño necesita saber, como nos muestra Génesis 1.24, que Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. ¿Cómo se le enseña a un niñito de dónde vino? Porque seguramente los papás que no conocen a Dios le dicen a sus hijos, hijo, tú viniste de París y te trajo una cigüeña. No sé, se perdió, vino a México, pero te trajo una cigüeña. No, no, ya no, eso ya no. Eso ya no, eso es tontería. Eso ya no. No, usted le tiene que enseñar a sus hijos, posiblemente usted puede, usted puede ver a dos animalitos y enseñarle a sus hijos de tres o cuatro años. Mira hijo, este perrito tiene una semillita y esta perrita tiene también otra semillita y cuando las dos semillitas se juntan nacen perritos. Sí mamá, sí, y también papá, papá tiene una semillita y yo tu mamá tenemos otra semillita y cuando se juntan nacen los hijos como tú, preciosos y hermosos. Hasta allí, es todo. Si tu hijo tiene tres o cuatro años, hasta allí, no puedes enseñarle más. No puedes decirle, mira hijo y papá y yo nos metimos a un cuarto y tal, 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 no, eso ya no, eso ya no, eso va en otra edad. El ser explícitos va en otra edad. Cuando, cuando somos, cuando vemos a los pequeñitos tenemos que hablarles de acuerdo a su edad. No podemos violar su imaginación, no puede usted violar su inocencia, mantengámonos puros y limpios lo más que se pueda. Los más años que se pueda, mantengámonos limpios en su inocencia, que su inocencia pueda durar más años. Es horrible, le cuento esto rápidamente, es horrible, es horrible ver cómo cambia la gente. Hace tiempo yo veía a una jovencita, tenía como 10 años, no era jovencita, era una niña. 10 años venía a la iglesia, se le veía la carita de inocente, se me fue la niña. Pasaron como 4 años, vino a los 14, usted le ve la cara, usted le ve la cara completamente transformada. Completamente transformada, la cara con malicia, la cara ya con lujuria, con lascivia. Usted ve a la misma persona que incluso su forma de cara ha dejado de ser angelical. Eso usted lo ve con los adolescentes. Usted los ve todavía, usted sabe, si usted es una persona llena del Espíritu Santo, usted sabe cuando ese joven es virgen o cuando esa jovencita es virgen. Usted los ve, los ve de su carita, su cuerpecito, se les ve inocentes todavía. Si usted tiene discernimiento y ve a un adolescente de 16, 17 años, este ya tuvo sexo. Se le ve, se le ve en su cara, se le ve en sus ojos, se le ve en su cuerpo. Mientras más tiempo podamos tener a nuestros hijos inocentes, mucho mejor. Pero pastor, el mundo es tan horrible, el mundo es tan perverso. ¿Cómo no le voy a enseñar? No, no, yo no estoy hablando de que no les enseñes lo que es malo. Claro que les debes enseñar. Pero no me estoy refiriendo a que les tienes que enseñar algo antes del tiempo correcto. No le vas a decir a tu hijo de cuatro años que es tener el acto sexual, la penetración, el coito. Todas esas cosas que ya solamente un jovencito de 13 años, de 14 años ya debe de empezar a escuchar. Ya un niño de 12, 13 años ya debe de estar siendo preparado para escuchar qué es el coito, qué es el acto sexual y qué es la penetración y todas esas cosas que los adultos pueden saber. No es tiempo. Se puede enseñar a los pequeñitos con palabras tan sencillas y simples y no profundizar. La educación sexual ayuda a proteger a los niños del abuso sexual. Las personas que abusan sexualmente de los niños se aprovechan de la ignorancia de ellos porque ellos no tienen un conocimiento básico. El hecho de que le digas a tu hija, hija, esos genitales son tuyos, nadie te los puede tocar. Ya es educación sexual. Hija, tú tienes un deseo de jugar con tus muñecas. Juega, hija, juega. Pero no está mal si juegas con un muñeco, hija, con unas canicas. Es claro que el hecho de que tu hijo juegue con juguetes del sexo opuesto no quiere decir que los haga homosexuales o lesbianas. Eso no es así. Pero si tú ves que tus hijos mantienen esa postura y llegan a los 12, 13 años haciendo eso mismo que parece extraño, entonces sí preocúpate. Si ves que ya por uno o dos años tu hija dice papá es que yo quiero montar un caballo y patear las pelotas y ya tú ves así, tú debes de investigar cuál es la influencia que está cambiando la mente de tu hija. Porque sexualmente hablando, la sexualidad de la mujer no es para eso. Salvo que venga un espíritu inmundo, salvo que lo haya visto de una persona, se lo haya enseñado un familiar o esté pasando algo raro. Tú debes de comenzar a tener mucho cuidado cuando ves que tu hija está haciendo o está llevando papeles o roles que no le pertenecen. Porque ya le dije, la sexualidad involucra hasta la conducta, el pensamiento, hasta la manera de jugar. Así que si tu hija no quiere saber nada de asuntos de mujeres, entonces inquiétate y pídele a Dios que te revele qué está pasando. ¿Alguien le está enseñando? ¿Lo está mirando en la televisión? ¿En el internet? ¿Sus maestros le están enseñando eso? Porque ahora los maestros le dicen a los niños, no importa si te gusta jugar con muñecas, juega, juega. A lo mejor jugando con muñecas, varoncito, descubres que eres niña, juega. Porque la sociedad moderna cree que el sexo ahora puede estar determinado por la sociedad, que no es un asunto biológico, sino es un asunto que se aprende. Olvídate de que tienes genitales masculinos. Si te gustan las muñecas, a lo mejor eres mujer. No te preocupes, después de cierta edad te damos hormonas, te quitamos esos genitales y eres mujer. Así está enseñando hoy. También la educación sexual contesta sus preguntas, quita el misterio sobre el tema. Cuando los hijos saben que sus padres les enseñan la verdad acerca del sexo y de la sexualidad, no tienen que preocuparse. Y seguramente serán personas que tarde o temprano van a hablar del tema y van a tener la confianza de hablar contigo. No van a buscar a la amiga, al amigo en la secundaria para que les explique cómo es eso del sexo. Se van a acercar a ti cuando tengan 10, 11 años. Papá explícame, tú y yo hemos hablado de esos temas. Papá, pero hoy estoy entendiendo algo porque en la escuela me lo enseñaron. Papá explícame, ¿cómo tienen el acto sexual un hombre y una mujer? Y tú no te debes de poner rojo ni avergonzado. Está llegando el tiempo. Porque si se lo están enseñando en la escuela es porque tú debes de enseñarle también lo que dice la Biblia y lo que el Señor enseña en su palabra. Y no te debe de dar pena. Y gracias a Dios que un hijo tuvo la confianza porque desde pequeño se lo enseñaste. ¿Si está usted aquí? Denle un aplauso al Señor para que no se duerma. Entonces, la educación sexual contribuye a que el niño confíe en sus padres. Si sus padres son sinceros y les ayudan a entender los temas sexuales, los niños aprenden a confiar en ellos las cosas sexuales. Y no te vas a sentir mal cuando sepas que tu hija está investigando qué es eso de los condones, qué es eso de las famosas pastillas. No te vas a sentir mal porque tu hija, como tú te abriste y tú fuiste sincero y honesto y no hablaste con miedo, ni con vergüenza, ni con, ni regañando a ese niño. ¡Hija! ¡Cuidado! ¡No lo hagas! ¡Eso está mal! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hija! ¡Eso es grave! La pobre niña quedó espantada, dijo, no, pues mejor no hablo del tema. No, tienes que hablarlo tranquilo, como si estuvieras hablando de otro tema que no fuera tan especial como hablar de sexualidad. Para que tus hijos vean que eso es algo normal y que ellos van a tener la oportunidad de hablar contigo cuando sea necesario. Voy a terminar hasta aquí, solo quiero mostrarle un punto importantísimo y las claves, le voy a dar rápidamente unas claves para enseñar a los hijos sexualidad. Número uno, use el método paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? No espere a que su hijo tenga 15 años para enseñarle en un solo día todo lo relacionado con la sexualidad. Mejor vete paso a paso de acuerdo a su edad. Estate seguro de que él ha entendido lo que le has explicado y luego sigue añadiendo año tras año información. Consejo número dos. Conteste sus preguntas con sinceridad. Cuando su hijo se acerque, su hijo pequeño se acerque a hacerle preguntas, explíquele de acuerdo a su edad lo que significa. Si el padre miente, como ya le dije, papá, ¿y de dónde vengo yo? ¿Cómo es que nací su hijo de 7 años? ¿Cómo nací papá? No, hijo, vienes de París por una cigüeña. Su hijo cuando escuche la verdad de que él nació de una relación sexual de hombre y mujer, se va a burlar de ti y no va a confiar más. Sea honesto y sincero, no invente. Consejo número tres. Use los momentos para enseñar. Cuando usted y sus hijos vean pollitos, vacas, animalitos, emparejarse o tener relaciones, explíqueles lo que está sucediendo. Comience con animalitos. Consejo número cuatro. También la madre tiene una buena oportunidad de enseñarles cuando ella u otra mujer está embarazada. Cuando una mujer está embarazada, se presta decirle a los hijos pequeños o a los, especialmente a los pequeñitos. Mira hijo, aquí está una hermanita tuya. Aquí está una bebita. Y el niñito se queda. Sí, está aquí hija. Ya pronto va a salir. Ya viene a la casa tu hermanita. Mira hija, toca la pancita, toca la pancita. Es una niña. Y si ya sabes el sexo, es una niña, es tu hermanita. Y ahorita no puedes explicarle cómo se metió. Pero puedes decirle, mira papá y yo nos queremos mucho, nos amamos mucho. Él puso una semillita, yo puse otra semillita. Y mira, se formó la bebita. Aquí está. Hasta ahí. Consejo número cinco. Hijo, use las palabras correctas, no las vulgares. Los niños hablan solo con las palabras que han oído. Enseñenle las palabras correctas y úselas usted mismo. Consejo número seis. Explique por qué nos cubrimos las partes sexuales. Póngase de pie. Mire qué pregunta. Quizá usted no se la había hecho. ¿Por qué es importante decirles a nuestros hijos que se cubran? ¿Por qué les enseñamos que deben de cubrir sus genitales? Esa es una pregunta. Que a lo mejor tus hijos nunca te la van a hacer. Porque ellos dan por hecho que tienen que vestirse. Pero es bueno enseñarles. ¿Sabes por qué? Porque esta es la base. Para que ellos se vistan con pudor y con modestia. Ahora, si eres una mamá que no viste con pudor y con modestia. Si eres un papá que no viste con modestia y con santidad y recato. Pues preocúpate porque no vas a tener oportunidad de enseñar de acuerdo a la Biblia. Porque todos los que somos hijos de Dios tenemos una característica. Hemos entendido que la desnudez es una vergüenza. Ya le daré versículos bíblicos sobre este tema. Es importante que mis hijos sepan por qué tienen que ponerse un calzoncito, un pantalón. Y especialmente por qué se cubren los genitales. ¿Qué significa andar con los genitales descubiertos? La Biblia le llama vergüenza. La desnudez, repito, es una vergüenza en la Biblia. Y fue el resultado del pecado de Adán y Eva. Cuando ellos comieron del fruto prohibido. Dice Génesis capítulo 3. Si me pueden poner ese versículo solamente por favor. Dice Génesis capítulo 3 verso 6. Aquí está la explicación. Ya ve que es importante leer la Biblia. Demasiado importante. Un verdadero padre y madre cristiano. No puede explicar con palabras tontas. Ni con palabras del mundo. Tienes que explicar con la Biblia. ¿Me está escuchando? Sí. La disciplina de los padres cristianos está basada en la Biblia. No en lo que dice el psicólogo. Sino en lo que dice Dios en su palabra. En Génesis capítulo 3 verso 6. La Biblia dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eva. Vio que el árbol de la ciencia del bien y del mal. Era bueno. Y que era agradable a los ojos. Árbol codiciable. Para alcanzar la sabiduría. Fíjese lo que pensó ella. Con este árbol voy a ser más sabia. Nada más para que se dé cuenta. Que antes del pecado de Adán y Eva. Los seres humanos deseaban ser sabios. Eso lo traemos en la sangre. Aún antes del pecado. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Y comió. Y dio también a su marido. El cual comió. Así como ella. Versículo 3.7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Por haber comido del fruto. Del bien y del mal. Sus ojos se abrieron. Y descubrieron que estar desnudos. Era malo. Ya le expliqué. Que cuando tu hijo. Se siente mal. Porque está desnudo. Ya perdió la inocencia. Cuando tu bebé. Atraviese. Cuando tu niñito. Atraviese desnudito. La sala de la casa. Y no sepa que está desnudo. Todavía es inocente. Y debes agradecer a Dios. Para que Dios lo mantenga inocente. Hasta que llegue a casarse. Así deseamos los padres. Es imposible. Es claro. Que es imposible. Pero eso debería de ser el plan de Dios. Ser inocentes. Véale la cara. A su hijo. Si usted tiene discernimiento. Y es una persona que ora. Que lee la Biblia. Y busca a Dios. Usted va a discernir. Cuando sus hijos. Ya no son inocentes. Entonces cosieron. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta. Que estaban desnudos. Y la desnudez. Es una vergüenza. ¿Y qué hicieron? Ellos mismos. Ellos mismos. Fueron. Y cosieron. Hojas. De higuera. ¿Quién conoce las hojas de la higuera? Son un poco grandecitas. Fíjense que agarraron las hojas. Y justamente se las pusieron. En los lugares. Que más se deben de cubrir. Pablo dijo. El apóstol Pablo dijo. Que las partes del cuerpo. Que son menos honorables. Son las que más se cubren. A nuestro entender. Dice que cosieron. Hojas de higuera. Y se hicieron delantales. ¿Qué es un delantal? Los que están en la cocina. ¿Qué es un delantal? Es algo que solamente se pone. Póngase un delantal. A ver. Usted desnúdese. En su imaginación. Y en su casa. ¿Ok? Y póngase un delantal. Imagínense el delantal. ¿No? ¿Qué le va a cubrir? Si acaso. Parte de su estómago. Su vientre. Sus genitales. Y hasta aquí. A lo mejor llega el delantal. Hasta arriba de las rodillas. Un poquito. Y si usted de repente. Está haciendo algo. Y se voltea. Usted va a producir vergüenza. Porque no trae. No trae pantalón. No trae falda. Lo que sea. Las hojas de higuera. Solo cubrían los genitales. Solo cubrían los genitales. Quiere decir que Dios. Les mostró eso. En el espíritu. Cuando perdemos la inocencia. Tenemos que cubrir los genitales. Eso es de Dios. Es la misma conciencia. Que Dios nos puso. Pero Dios se quedó contento. Con los delantales. Que solo cubrían los genitales. No. Que hizo Dios. Dice la Biblia. Que mató. Dice la Biblia. Usted lea. Usted lea. Versículo. Génesis. 3.19. Después de darle sentencia. A la serpiente. A la mujer y al hombre. Después de darle sentencia. Terminó con el varón diciendo. Génesis 3.19. Con el sudor de tu rostro. Comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues eres polvo. Y al polvo volverás. Y llamó a Adán. El nombre de su mujer. Eva. Por cuanto ella era madre. De todos los vivientes. Después del pecado. Le puso nombre. Antes del pecado. Era varona. Varón y varona. Pero ya después del pecado. Ya no fue varona. Fue Eva. La madre de los vivientes. Eso quiere decir Eva. Madre de los vivientes. Versículo 3.21. Y Jehová Dios. Hizo al hombre. Y a su mujer. Túnicas. 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 ¿Qué es una túnica? ¿Un delantal? No. Una túnica no es un delantal. Es como un vestido. ¿Y de qué material? De pieles. De animales. Simbolismo. De que el pecado se iba a cubrir. Matando un animal. La muerte del animal. Su sangre derramada del animal. Cubriría. La vergüenza. Del pecado. Mamá. ¿Por qué me tengo que poner mi calzoncito? Hijo. Primero porque hay que guardar esos genitales. Son tuyos. Y porque es vergonzoso hijo. Es vergonzoso estar desnudo. Tú todavía no lo entiendes. Y me da gusto. Porque eres inocente. Seguramente tu hijo. De siete, ocho años. Ya estará entendiendo. Porque ya no es inocente. Y el mismo se va a poner la toalla. Y es ahí donde tú tienes que enseñarle. Hijo. Y no solamente la toalla. Hijo. Ahorita te vas a vestir. Demos gracias a Dios. Que el. Que nuestro Dios proveyó. Para nosotros los humanos. Tenemos una túnica. Un vestido. Que cubre nuestras vergüenzas. Gracias al sacrificio de un cordero. Se cubren nuestras vergüenzas. Voy a pedirle por favor. Que cierre sus ojos. No sé cuántos aquí tendrán hijos. Pero. Si todavía estás en la oportunidad. De enseñarles. Tú tienes que ser libre. Primero de la vergüenza. Y tienes que ser un ejemplo. De pureza. Y de santidad. Para que cuando enseñes. El mismo Espíritu Santo. Permee la mente de tus hijos. Y crean. Lo que les estás enseñando. Padre mío. En el nombre de Jesús. Te pido por cada padre de familia. Que está aquí. Te pido por cada madre de familia. Que está aquí. Especialmente te pido por aquellos papás. Que no tienen tiempo. Para enseñarle a sus hijos. Sexualidad. Te pido por aquellas mamás. Que se la pasan el tiempo trabajando. Quizá. No solamente fuera. Sino en la casa. Y creen que no es importante. Enseñarle a la hija. Sexualidad. Te pido por el papá. Que quitado de la pena. Se va a trabajar. Y cuando regresa. Y ve a sus hijos. Adolescentes. No sabe que su hija. Ya está embarazada. Y que su hijo también. Ya está. Fuera de la inocencia. Padres. Que solo están preocupados. Por traer la comida. Y el vestido. Pero no están preocupados. Por el destino sexual. De sus hijos. El mismo problema. Que tú. Que tú cometiste. Al fornicar con tu novia. Con la que más tarde. Te casaste. Es el mismo problema. Que tus hijos. Adolescentes. Van a cometer. Porque tú. Aunque eres cristiano. No tuviste el tiempo. Para enseñarle sexualidad. Si ese es tu caso. Yo te voy a invitar. Que ahí donde estás. Le pidas a Dios. Que te perdone. Y dile. Ayúdame. Todavía. El asunto. No está perdido. Tú eres Dios. De segundas oportunidades. Tú eres Dios. De misericordia. Si tú tuviste. Demasiados problemas sexuales. Desde la adolescencia. Y tú. Y tú tienes. Más de tres años. Como cristiano. Y tienes hijos. ¿Cómo es eso? Que no les enseñas. ¿Acaso no tuviste. Esos problemas tú. Pero tú no conocías a Dios. Ahora tú lo conoces. O dices conocerlo. ¿Qué esperas? Renuncia a la vergüenza. Renuncia al tabú. Renuncia al temor. Vamos. Abre la boca. Y dile al Señor Jesús. Aquí estoy Padre. También. Perdone a sus papás. Que lo trataron como animalito. Y no los culpes. No los maldigas. Solo perdónalos. Porque muchos de nuestros padres. No conocían. No conocían. A Dios. Mi mamá. Nunca me explicó. Pero mi mamita. Era ignorante. De la palabra. Y quizá. Con mucha vergüenza. Porque ella también padeció. No se puede dar. Lo que no se tiene. Bendito sea el Señor. Porque tenemos hoy. La oportunidad de conocer. La palabra de Dios. Vamos abuelito. Vamos abuelita. Al menos intercede. Por tus hijos. Que tienen niños pequeños. Intercede. Abre la boca. Intercede. Tú tuviste muchos problemas sexuales. Y tus propios hijos. Están pasando por la misma carrera. Que tú recorriste. Pero lo peor. La tercera generación. Viene atrás. Igual. Basta. Basta. Vamos. Dígale al Señor. Señor Jesucristo. Yo rompo en esta hora. La maldición. De no enseñar a mis hijos. Sexualidad. Padre. Yo renuncio. Y perdono a mis padres. No los culpo. No los maldigo. Solo los perdono. Porque ellos no te conocían. Y yo crecí como un animalito. Padre. En el nombre de Jesús. Yo los bendigo. Y decido perdonarlos. Pero no acepto. La ignorancia. Sé que el pueblo de Dios. Perece. Porque le falta conocimiento. Así que en esta hora. Padre. Yo renuncio. A todo temor. A todo miedo. A todo tabú. A toda vergüenza. Todo lo que me impida. Que yo le enseñe sexualidad. A mis hijos. Se va. Señor. Hazme sabio. Hazme sabia. Para enseñar. De acuerdo a tu palabra. De acuerdo a tu palabra. No menos que tu palabra. Yo no voy a hacerle caso. Al psicólogo. Al psiquiatra. Que no tienen temor de Dios. Yo no voy a oír. Lo que dice Google. Yo no voy a ver. Lo que dice. El youtuber. El influencer. Yo voy a creer. En lo que dice tu palabra. Por eso. Capacítame. En tu palabra. En tu palabra. Padre. En el nombre de Jesús. Capacítame. En tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tu palabra me santifica. Capacítame. A través de tu palabra. Capacítame. A través de lo que dice. Tu libro. Señor. Enséñame. Yo decido. Ser un buen maestro. De mis hijos. En el nombre de Jesús. Ven. Espíritu Santo. Guíame a toda verdad. Vamos. Levanta las manos. Pide al Espíritu de Dios. Que llene tu mente. Y tu corazón. Dile. Padre. Que tu Espíritu Santo. Me instruya. Me llene. Lléname. 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 Precioso Espíritu Santo. Guíame. A toda verdad. Derrumba. Mis argumentos. Derrumba. El bloqueo. Derrumba. La vergüenza. El temor. La timidez. Ahora. En el nombre de Jesús. Fuera vergüenza. Fuera timidez. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora. Todo espíritu. De tabú. De falsa inocencia. Se va. En el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera demonios. Marchito. Las obras de los demonios. En tu cuerpo. En tu alma. En tu espíritu. Ahora. Marchito. En el nombre de Jesús. El poder de los demonios. Que te han impedido. Vivir una vida recta. Y ejemplar. Delante de tus hijos. En el área sexual. Ahora. En el nombre de Jesús. Ahora. Quebrantamos el poder de Satanás. Y de todos sus demonios. Trabajando en tu mente. En tu sexualidad. En el nombre de Jesús. Confusión. Espíritu de confusión. Acerca. De lo que debes hacer y enseñar. Se va. En el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera demonios. Ahora se queman. Con la sangre de Jesús. Ahora. Se queman. Con la sangre de Jesús. Ahora demonios. Fuera de la mente. Fuera de las. De las. De las áreas. Sexuales. Fuera de los genitales. Fuera de la mente. Fantasías sexuales. Perversión sexual. Inmoralidad sexual. Impureza sexual. Se borra. Con la sangre. Con la sangre. Con la sangre de Jesús. Con la sangre del Cordero. Ahora. Ahora. La sangre de Jesús. Te está limpiando. La sangre de Jesús. Te está limpiando. Siéntela. Siéntela. Siéntela sangre. Siéntela sangre de Jesús. Borra toda fantasía. Fantasía sexual. Toda fantasía sexual. Se borra. En el nombre de Jesús. Se borra. En el nombre de Jesús. Fuera lujuria. Fuera lujuria. Fuera pornografía. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Fuera espíritu de pornografía. Espíritu. De inmoralidad sexual. De impureza sexual. Te vas. Te vas. Te vas. En el nombre de Jesús. Fuego santo. Fuego que quema. Fuego que limpia. Fuego que purifica. Destruye. La inmoralidad. La impureza. La perversión sexual. Espíritu de homosexualismo. Fuera. Fuego de Dios quema. Fuego de Dios quema. Fuego de Dios limpia. Fuego santo. Fuego. Fuego santo. Fuego santo. Fuego del Dios vivo. Fuego sobre este lugar. Purifica. 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 Más. 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 Más fuego. Más fuego. Las obras del diablo. Se están pudriendo. Se están quemando. Se están marchitando. Ahora. Ahora. Fuera demonios. Largo. Suelta la mente. Suelta el cuerpo. Suelta los genitales. Fuera demonios. Ahora. Oh. Se queman. En el nombre de Jesús. Se queman. En el nombre de Jesús. Se queman demonios. Se queman demonios. Se queman demonios. Se queman demonios. Ahora. Fuera en el nombre de Jesús. Ahora. Y la sangre de Jesús. Te limpia. Quiero que creas. Que Jesús es el cordero pascual. Jesús es el corderito. Que fue muerto. Y su sangre. Y su vestido. Nos cubren. Del pecado. Su vestido. Nos cubre del pecado. Si no has conocido a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús. Abre tu boca. Y pide perdón por tus pecados. Y ríndete a Jesús. Ríndete a Jesús. Él proveyó un vestido. Él proveyó un vestido nuevo. Para cubrir tu vergüenza. Él proveyó un nuevo vestido. Para cubrir nuestra vergüenza del pecado. Vamos. Levanta las manos. Dale gracias al Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias por tu amor. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias Señor Jesús. Vamos. Abra la boca y dele gracias. Dele gracias. Gracias por tu vestido. Que cubre nuestra vergüenza. Nuestra desnudez. 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 Gracias por ver el video.